Ya empezó No hace rato, mijito Mire, y tú, tú estás gastando mucho real Ahorita estabas comiendo Nutella Ahora, ahora te veo comiendo flea Claro, hoy lave, mijito ¿Lavaste? Claro, por eso tengo real Coño, claro, no vas a tener real Las cuatro puyas que quedan dentro de los pantalones Coño, apártamelas por ahí, no gastes Ve, eso me corresponde a mí Porque yo te estoy lavando la ropa Y todo lo que yo consiga ahí, yo tengo derecho a agarrarlo Coño, coño, vale, no puede ser así, vale Porque eso puede servir para comprar una comida aquí en la casa Me agarras todo lo que me quede en los pantalones por ahí Y lo reúnes, ve Lo que haces es malgastarlo Eso que yo consigo en los pantalones, eso no tiene dueño Eso no tiene dueño ¿Cómo que no tiene dueño? Eso es mío, todo lo que tú consigas dentro de mis pantalones Es mío Todo es mío Todo lo que yo consiga en los pantalones, la verdad, ese es tuyo, ¿verdad? Y el zarcillo de perla que yo conseguí ahí la otra vez Ahí no era tuyo, ahí si tú no sabías de quién verga era El zarcillo de perla Era tuyo, ¿no? ¿De quién era? Todo, todo no es mío, pues Además es un sencillito No te preocupes, pues No te preocupes, te preocupes, te preocupes, te preocupes No te preocupes, te preocupes, te preocupes, te preocupes No te preocupes, te preocupes No te preocupes, te preocupes No te preocupes, te preocupes